Hola, hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo video de lo último en tendencias, mi gente, yo estoy aquí muerto de la risa, oye, es que en este país pasan cosas, mi gente, yo no sé qué es lo que está pasando realmente, mira, oigan lo último, esta mujer que ustedes están viendo en pantalla, fingió un auto secuestro, oigan para qué, oigan, oigan esto, para que su hija pagara el rescate con 2 millones 200 mil pesos dominicanos, la mujer supuestamente, según las autoridades, determinaron que ella junto a esa persona que ustedes ven en pantalla, fingió un auto secuestro para que su hija le diera 2 millones de pesos, pero que, lo que yo no me explico es, que es una mujer de 70 años, qué necesidad tiene esa mujer de 70 años de hacerle eso a su hija, yo quiero saber qué es lo que está pasando en este país, mi gente, que, mire, yo estoy aquí muerto de la risa, porque esto no es normal lo que pasa en este país, que una mujer se auto secuestró ella misma, para que su hija le dé 2 millones de pesos, no, pero ya estamos llegando a los finales, Según comunicado de prensa de la policía nacional, el trío fue apresado en Villa Altagracia, San Cristóbal, están acusados de planificar un auto secuestro, con la intención de extorsionar a la hija de la presunta raptada, para que pagara el rescate, tras quedar al descubierto la trama, y cuyo rescate de la supuesta víctima, fue captado en video, y luego viralizado en redes sociales, y medios de comunicación, los investigadores policiales, y la fiscalía de la citada jurisdicción, profundizaron las investigaciones, y establecieron, que se trató de un auto secuestro, Eso dijo el comunicado de la policía nacional, los detenidos, son la señora Daisy Esperanza Hernández, de 70 años, y Yolvis Soto, el supuesto secuestrador, También aparece otro, que se llama Roberto de Jesús Reyes, quien estaría a cargo de recoger el dinero del rescate, Oigan eso mi gente, fue toda una entramada que esa gente hicieron, para sacarle 2.200.000 pesos a la hija de la mujer, No, 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 pero esto es increíble esta vaina, oye, aquí pasan vainas, y uno lee vainas que, eso dejan a uno estar loco, Ya ustedes saben mi gente, que ustedes opinan de esto mi gente, que ustedes opinan de eso, Oye lo que dice, el desconocido le dijo que se mantuviera tranquila, al tiempo de advertirle, de que no informara a la policía sobre lo que estaba pasando, y que para liberar a su madre, Tenían que buscar la suma de 2.200.000 pesos, la cual debería entregar a primeras horas de la tarde del mismo día, Oye, parece que la hija sabía, que la mamá sabía que la hija tenía un dinero, Déjame yo, dijo ella, déjame yo sacarle tu cuarto a la hija mía, pero para que fin, Con que fin, que necesita una mujer de 70 años, Tras un proceso de entrevistas, descensos a la zona donde ocurrió el hecho, Entre otras acciones, miembro del departamento de investigaciones de secuestros de la policía nacional, Con el apoyo de agentes de la subdirición de investigación de Bonao, Y de la policía preventiva, se trasladaron hacia las inmediaciones del camino San Rafael, Ubicado próximo a la avenida Circunvalación de Santo Domingo, Municipio de Los Alcarrizos, donde apresaron a Yol Luis Soto, Este, al momento de ser arrestado, se encontraba custodiando solo a la señora, Quien se encontraba desatada, y con su celular en la mano, dentro del vehículo, Marca aquí, acá, 5 color blanco, Ya ustedes saben bien, de la doña estaba ahí, que se encuentra, Y lo que estaban era en un lugar ahí, tranquila, sin amarrar, ni nada, usando su celular, Oigan esta vaina, mi gente, díganme ustedes, ¿qué ustedes opinan de esto? Díganme, yo quiero saber su opinión, escríbanme en los comentarios, por favor, Si les gustan estos videos, por favor, denle like, que yo les voy a seguir haciendo videos, Apóyenme, a que este contenido les salga cada vez a más y más personas, Por favor, denme un like, ya ustedes saben, mi gente, ¿y qué ustedes opinan de esto? Aprovecha los grandes descuentos por Black Friday, que te tiene Fajas Bernals, Estamos ubicados en Santo Domingo, pero también tenemos envíos al país completo, Si estás en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, puedes comprar a través de la página web, Que está en la descripción de este video, aprovecha las ofertas de Black Friday.